Y esa mañana cuando salió el sol, se desató el infierno. En el verano del 44, la división O'Hicori defendía la colina 314. No sabíamos lo que pasaba, salvo que estábamos rodeados. Lucharon contra unidades panzer de élite alemanas. Resistir a los alemanes en ese punto era el momento más crucial de toda la guerra. Y me puse alerta cuando el líder de ese pelotón dijo, ¡Defended esa colina a toda costa! Quien controlara esa colina sería el vencedor de esa guerra. Una lucha épica entre dos grandes ejércitos. En un momento clave de la guerra, estaban en un punto decisivo. Ninguno de ellos estaba preparado para rendirse. Estaban dispuestos a luchar durante tanto tiempo como fuera necesario. En una batalla crucial. Era una unidad de la Guardia Nacional que salvaba a todo un ejército. que decidirá el curso de la guerra en Francia. Esta es su historia. En el campo de batalla. La batalla de Morton. Normandía, 6 de junio del 44. Inglaterra, 7 de junio del 44. El 7 de junio, mientras todavía se disputan las cabezas de playa de Normandía y Yomaha, miles de tropas de los Estados Unidos llegan a Europa como refuerzos. Entre ellas, están los hombres de la trigésima división, procedentes de Tennessee y Kentucky. Se los conocen como los All-Hickory. La unidad forma parte del ejército nacional. Ahora están a punto de entrar en guerra. Por primera vez, los All-Hickory lucharán en Europa como unidad. Pocos podían imaginar que su destino dependía del pequeño pueblo francés de Morton. Y de una batalla que resultaría ser una de las más cruciales en Francia. Senló, 7 de junio del 44. Después de una sorprendente victoria estratégica en las playas de Normandía, a 16 kilómetros, los aliados se han topado con los arrayanes franceses, fuertes diques y una espesa vegetación de altos árboles y vides de entre 3 y 4 metros de altura. Estos arrayanes proporcionan una significativa ventaja táctica para las fuerzas alemanas, convirtiéndose en una defensa perfecta para los nazis y en un obstáculo formidable para los aliados. No teníamos ni idea de cómo luchar en los arrayanes. Tuvimos que aprender, pero aprendimos rápido. Para que los tanques pudieran atravesar la zona, tuvimos que convertirlos en excavadoras y embestir los árboles con ellos. Y tuvimos que hacerlo con todos y cada uno de ellos. Fue una tarea ardua y difícil. Disparaban desde un árbol al que estaba justo enfrente de nosotros. Desplegaron una cortina de fuego con unos 105 buses viejos. Parecía como si te metieran la bala por el cuello. Los nazis aprovecharon cada metro del terreno en su favor. Al principio, Hitler cometió un terrible error al juzgar las intenciones de los aliados. Pensó que al desembarco de Normandía le seguiría una fuerza invasora mayor para conquistar el paso de Calais y avanzar tierra adentro. Así que se negó a mandar tropas suficientes para derrotar a los aliados en Normandía, reteniendo así la mayor parte de los tanques a la espera de derrotar lo que él creía ser el verdadero lugar de la invasión en Calais. Senlo, 18 de julio del 44. El 18 de julio, los aliados capturan la ciudad clave de Senlo. Pero no han podido romper las defensas alemanas. La brutal lucha en los bosques que duró tres semanas se les ha hecho eterna. Pero los alemanes ignoran que los americanos están descargando en secreto divisiones nuevas para organizar el tercer ejército acorazado del general George Patton. Forma parte de un nuevo plan que, según el mando de los Estados Unidos, romperá las defensas alemanas y dejará abierto el campo francés. Los aliados intentarán romper las líneas alemanas con un bombardeo aéreo masivo y sin precedentes. Esto destruirá literalmente las fuerzas del oponente, lo que permitirá a las divisiones americanas, incluyendo la 30ª, romper las líneas enemigas, sorprendiendo así a las debilitadas tropas alemanas, inundando el campo francés de tropas americanas. Al mismo tiempo, las fuerzas de Patton descenderán rápidamente hacia el sur y se abrirán camino por el territorio ocupado por los alemanes en un esfuerzo por ocupar los puertos de Bretaña y, más tarde, para capturar los centros de transporte cruciales en Afranj. Por último, procederán a capturar las tropas alemanas en fuga mientras se retiran de Normandía. La ferocidad del atrevido plan sacudirá a ambos bandos. Después de cinco semanas de combate encarnizado, en los Arrayanes de Normandía, los jóvenes hombres del Old Hickory habían luchado, desangrado y muerto junto con los demás soldados de los Estados Unidos. Habían pagado un precio muy alto, pero se ganaron el respeto de todos los que habían visto su valentía y sacrificio en el campo de batalla. Las tropas americanas se prepararon para el ataque. Se esperaba que el siguiente bombardeo sería una campaña fácil que destruiría las defensas alemanas. La mayoría de los alemanes se retiraron. También podían oír los bombarderos, porque también se podían oír horas antes de que llegaran. Sabían lo que les esperaba. El mal tiempo y la mala visibilidad han hecho que el mando de las fuerzas aéreas suspenda el bombardeo y que haga cambios de última hora en los planes de ataque. El caos que siguió les saldrá muy caro. Era como si estuviéramos en una película. Veíamos que todos esos aviones venían hacia nosotros, dejaban caer las bombas y disparaban las ametralladoras y todo eso. Y nosotros estábamos allí aplaudiéndoles y de repente dejaron caer esas bombas por las zonas del campo donde estábamos. No podíamos hacer nada. Saturaron toda la zona con bombas de más de 220 kilos. Un bombardeo alcanza el centésimo vigésimo regimiento de infantería, la unidad que tenía previsto encabezar el asalto de la trigésima división contra la defensa alemana. El centésimo vigésimo regimiento sufrió 150 bajas, con más de 20 muertos. Había cuerpos a pedazos por todas partes por los impactos directos. Podíamos ver manos o pies asomándose. Y al desenterrarlos, volvieron a respirar. No había visto a tanta gente muerta en toda mi vida. Fue traumático. Carretera de Senlo hacia Perrier, 25 de julio del 44. Al día siguiente, el tiempo mejoró. Así que volvieron a bombardear. Esta vez el bombardeo empezó a la perfección. Bombardearon donde se suponía. Todo iba bien. El problema fue que el viento que soplaba desde el sur se llevó el humo gradualmente hacia el norte, hacia las tropas americanas. Y los bombarderos que vinieron después dejaron caer las bombas en la nube de humo. Y los del 120 volvieron a ser alcanzados. Y yo estaba de pie mirándolo todo. Estaba petrificado. No sabía qué hacer. Y alguien gritó, ¡A cubierto! Y cuando me puse a cubierto, cuando todos nos pusimos a cubierto, esas bombas cayeron a tierra y todas explotaron a nuestro alrededor. Nos bombardearon dos días seguidos y perdimos a muchos amigos, a los que considerabas como hermanos. Sabíamos que no podíamos detenernos. La guerra no había terminado. Teníamos muchas cosas que hacer. Y tan solo rezamos a Dios para sobrevivir. De forma trágica, esta vez murieron 111 soldados americanos y 490 resultaron heridos, con el Old Hickory sufriendo la mayor parte de las pérdidas. A pesar del trágico accidente, los bombarderos dejaron caer la gran mayoría de las bombas en los objetivos previstos, causando estragos entre las defensas alemanas. Los hombres de la Old Hickory, desangrándose y temblando, salieron de sus trincheras y avanzaron para atacar de nuevo. La ruptura se ha realizado con éxito y los esfuerzos iniciales de Hitler para empujar a las tropas aliadas hacia el mar se han frustrado. A finales de mes, las tropas americanas avanzaban rápidamente. Aunque Hitler no perdió el tiempo en planear sus próximos contraataques, la división conocida como Old Hickory demostró ser clave para su derrota en el pueblo francés de Monta. La cual se consideraría una batalla crucial para la guerra en Francia. Y en el centro de la misma habrá 150 hombres en la colina 314, quienes librarán una batalla épica e imposible contra el ejército alemán. Un encuentro sangriento que cambiará para siempre el curso de la guerra y que marcará el principio del fin para Adolf Hitler. El desembarco aliado en Normandía en el día D fue un rotundo éxito. Pero más allá de las playas fue una lucha desalentadora. El Old Hickory, que había sufrido bajas en el anterior ataque, se había unido ahora a la batalla para repeler las destrozadas líneas de defensa alemanas que huían de Normandía. La batalla de la batalla y el desalentador de la batalla y el desalentador de la batalla y el desalentador de la batalla puede llegar la gran tránsula que llevará los armados de la batalla para Paris. Desde ahora, habrá bastantes grandes batallas entre los armados de la batalla. Pero General Bernard Montgomery, como los británicos, los canadienses han rompido los armados de la batalla desde el sector de la batalla directamente a la east. El desalentador de los americanos y los grupos de la batalla. guarida del lobo rastenburg polonia 20 de julio del 44 después de la victoria aliada en normandía el tercer ejército de pato en marcha hacia bronch en un esfuerzo por capturar a las fuerzas de hitler que huyen hitler debe parar el avance de los eeuu y revela su propio plan de una contra ofensiva masiva así inicia la operación lutig alineando un total de seis divisiones panzer y granaderos panzer apoyados por cientos de aviones de combate y 12.000 soldados su intención era atravesar las líneas aliadas en un esfuerzo por cortar la carretera de la costa bloquear la línea de suministros de pato y aislar su tercer ejército para destruir en medio de la batalla se sitúa un pequeño y casi desconocido pueblo francés que lo cambiaría todo morta así comienza una de las batallas más épicas de la segunda guerra mundial en la que dos de los ejércitos más poderosos del mundo luchan para atraparse y matarse mutuamente hitler declara esta será la batalla más decisiva de toda la guerra apenas podía imaginar que alguien o algo detendría a su poderoso gigante de 6 y 2 de agosto del 44 a los jóvenes que pronto plantarán cara a las tropas de hitler han estado luchando sin parar durante 49 días así que el ejército les concede un premiso de tres días para que los exhaustos hombres descansen se relajen y reorganicen sus destrozados efectivos esperábamos una semana de descanso y recuperación habíamos perdido muchas tropas y en aquel entonces estábamos agotados aprovecharíamos la oportunidad para darnos una ducha cortarnos el pelo y escribir a nuestros familiares nos dieron ropa nueva comida de mejor calidad y cantidad y la oportunidad de descansar alejarse de la batalla sube la moral de la mayoría de los soldados y a algunos les da la confianza de que el final de la guerra podría estar cerca pero para el old hickory no habrá ningún alivio sus hombres reciben la orden de trasladarse a 57 kilómetros al sur para reemplazar a la primera división dentro y en los alrededores del pequeño pueblo de morta viajando de día tardan casi nueve horas en terminar el recorrido debido a que los felices ciudadanos franceses insisten en saludar a las tropas a la menor oportunidad y en ofrecerles vino flores y besos lo que no podían saber por aquel entonces es que su pequeña unidad de 450 hombres se dirige a una batalla épica contra 12.000 veteranos soldados alemanes mortaán sábado 5 de agosto del 44 al inicio de la tarde el old hickory llega por fin a morta pronto empiezan con el cambio de mando tomando el control del pueblo en lugar de la primera división el propio pueblo de morta no es de gran interés para los nuevos defensores hay un único accidente geográfico del pueblo que lo hace tan importante la colina 314 desde la cima en un día despejado se pueden ver partes de tres provincias francesas normandía bretaña y el maine al oeste se ve el importantísimo centro de comunicaciones costero orange y la bahía de chenmichel también se pueden ver claramente las dos carreteras situadas al este y al oeste de la colina 314 estas vistas proporcionan una ventaja estratégica crucial para un observador de artillería que puede lanzar un fuego mortal de artillería contra todo invasor que se acerque lo que no saben los americanos es que esas carreteras serán clave para los planes de la contra ofensiva de hitler y lo que no sabe hitler es que un pequeño grupo de audaces soldados controlan ahora la colina subimos por la colina en la tarde del 6 de agosto que caía en domingo era un día bonito y soleado hablé con uno de los chicos de la primera división y le pregunté qué pasa y me respondió nada todo está tranquilo está tranquilo y en paz y pensé bueno esto será como un picnic y eso me dijo él también desde lo alto de esa colina teníamos una vista de 180 grados en la que podíamos ver toda la red de carreteras que teníamos frente a nosotros a unos 25 o 30 kilómetros de distancia quien controlara esa colina sería el vencedor de esa guerra nos atrincheramos incluso nos dieron una comida caliente y pensábamos que estábamos en el paraíso la paz y tranquilidad durará poco en apenas unas horas mortand será el escenario de una de las batallas más duras de francia cuartel general del 47º cuerpo panzer a 5 kilómetros de morta el general hans fung comandante del 47º cuerpo panzer alemán y de la operación lutig se está aproximando a morta su objetivo es atacar por sorpresa a los americanos pero con 12.000 soldados de infantería y 185 tanques siendo más de un tercio de estos últimos los maniobrables mark 5 panzer no están siendo precisamente silenciosos los hombres de la colina 314 pueden oír en la distancia los sonidos de las armas de fuego y el rugido de los tanques pero no es nada nuevo para ellos en una zona de combate así que muchos de los hombres se preparan para pasar la noche no tienen ni idea de que el alto mando ha recibido unos mensajes interceptados que avisan de un ataque masivo en morta sobre las 11 de la noche los teléfonos de las oficinas de campo empiezan a sonar así que esa noche yo estaba de guardia un capitán se acercó y se lo di aunque yo era ingenuo y tenía solo 19 años lo primero que dijo cuando hizo esa llamada al líder de ese pelotón fue defender de esa colina a toda costa y me puse alerta nos dijeron que debíamos defender esa colina la colina 314 a toda costa una de la madrugada sobre la una de la madrugada el sargento robert bon duran miembro del centésimo vigésimo regimiento desde 1938 está conectando cables telefónicos en el pueblo con luna llena hay bastante luz la suficiente como para darse cuenta de que morta está en peligro bon duran mira hacia arriba y ve a 30 o más soldados alemanes al final de la calle el pueblo está lleno de ellos bon duran corre hacia el cuartel general del batallón el comandante del batallón el teniente coronel it's hardaway informa de inmediato al comandante del regimiento el coronel david bergs por teléfono bergs responde contundentemente defiendan el pueblo a toda costa la batalla de morta acaba de empezar nos retiramos al otro lado de la cuesta para preparar nuestros morteros y esa mañana cuando salió el sol se desató el infierno mortaán se convertirá en el epicentro de la guerra en europa el pequeño pueblo francés y la colina 314 son claves para el éxito del plan de contraofensiva de hitler contra las tropas estadounidenses pero hitler no espera encontrarse con una fuerza de combate en la cima de la colina 314 que estaba dispuesta a sacrificarlo todo con tal de ganar la batalla en agosto de 1944 la guerra en europa estaba empezando a volverse contra adolf hitler las fuerzas aliadas estaban avanzando a paso de gigante mientras sus fuerzas continúan retirándose de normandía es consciente de que el general patón a quien él considera como el general más grande de américa está llevando su tercer ejército a toda velocidad hacia ranch para atrapar a las tropas alemanas que huyen de normandía pero hitler cree que puede cambiar las tornas contra patón y destruir simultáneamente el frente americano en normandía hitler ha lanzado la operación lutig una contraofensiva masiva de cuatro divisiones panzer que irán a toda velocidad a capturar al tercer ejército del general patón y navranche y luego girar para empujar a los americanos en normandía de vuelta al mar pero los nazis se han encontrado con un retraso inesperado en el pequeño pueblo de morta donde los testarudos soldados del ol jíkori se están defendiendo con uñas y dientes de las fuerzas alemanas el pequeño pueblo francés de morta se ha convertido en el punto de mira de la guerra en francia los soldados de la trigésima división conocida como paul jíkori están defendiendo el pueblo y la crucial colina 314 con morta han rodeado los observadores situados en la colina como pop wise son ahora los únicos en contacto con el alto mando aliado con la radio en mano y una clara visión de los alrededores wise es clave en la dirección del fuego de artillería de las unidades de alrededor contra las fuerzas alemanas situadas abajo la colina 314 es crucial para ambos bandos todo lo que tiene que hacer wise es seguir con vida después de tres horas de combate intenso las fuerzas alemanas arrebatan el pueblo de morta al pequeño grupo de soldados que estaban luchando por defenderlo con morta en manos de los alemanes los 150 soldados americanos de la colina están completamente aislados y rodeados por dos divisiones panzer alemanas con 12.000 soldados de élite nazis con las fuerzas alemanas rastreando cada rincón de la colina para buscar una forma de atacar los jóvenes del old hickory deben contenerlos y proteger sus vitales observadores no sabíamos lo que pasaba no nos dijeron nada salvo que estábamos rodeados no teníamos ni idea de que esa colina era tan importante como parecía esta batalla en particular y parar a los alemanes en ese lugar era probablemente el punto más crucial de toda la guerra el fuego de los tanques nos estaba dando a todos todo era un desastre perdí a mi compañía no podía ver a nadie por lo que sabía era el único en el grupo si nos invaden así nos mezclamos teníamos que encontrar la manera de salir de allí nos tenían a todos estaban allí y estaban a nuestro alrededor cuando parecía que nos íbamos a rendir aparecieron dos aviones taifún británicos lanzando cohetes y empezaron a abrir fuego contra los alemanes el señor estaba con nosotros ese día ninguno de ellos estaba preparado para rendirse estaban dispuestos a luchar durante tanto tiempo como fuera necesario en los entrenamientos siempre me dijeron cuando termines de disparar nivelas el mortero y te preparas para la próxima vez y mi segundo artillero me dijo vamos y yo dije deje que nivele el mortero y lo nivele me puse a cubierto y tiré de la cuerda volvimos a disparar él se puso a cubierto y dijo vámonos y yo dije deje que nivele el mortero y lo nivele me puse a cubierto y tiré de la cuerda la siguiente vez que disparé dije a tomar por saco cuando termine con esto me largo después de aquello no pensaba correr más riesgos jueves 8 de agosto del 44 a medida que avanza el segundo día de la batalla por la colina 314 los hombres que no están preparados para una larga batalla se están quedando sin munición sin comida y lo que es más importante sin baterías para las radios de los observadores que les mantienen con vida a todos las radios se estaban quedando sin energía las baterías se estaban agotando los de la artillería eran los únicos con los que nos estábamos comunicando el cuartel general del batallón el hospital de campaña del batallón todo había sido tomado y no nos podíamos comunicar con el regimiento ni con nadie más los hombres de la colina 314 se están quedando sin suministros vitales el segundo día de batalla pero su sacrificio está dejando huella en la guerra en Europa los old hickory están manteniendo las fuerzas alemanas bloqueadas en el lugar evitando que puedan parar al ejército de patria seguía oyendo una voz que decía socorro socorro no sabía de dónde venía había muchos cadáveres allí pero no sabía dónde estaba no sabía qué hacer no podía ayudar a ese compañero pero podía oír su voz día y noche también podía oírle de noche nunca llegué a ver estaba decidido a ayudar a los heridos no sé por qué no podía volver a atrás con las baterías de las radios a punto de agotarse se encuentran en peligro de perder el fuego de artillería de las unidades aliadas de los alrededores que están orientando hacia las fuerzas alemanas solo queda un observador para hacer el trabajo de las baterías de sus radios se agotaron no había forma de encontrar recambios afortunadamente Bob Weiss tenía baterías extra para hacer funcionar la radio y se convirtió en el único contacto del batallón entero con el cuartel general podían sobrevivir sin comida durante varios días pero si se agotaban las baterías de la radio no podrían pedir apoyo de artillería muchos de esos hombres tuvieron que idear métodos para sobrevivir en la cima de esa colina no tenían absolutamente nada que comer así que en el mejor de los casos tenían que rebuscar para encontrar algo comestible donde estuviera disponible y al mismo tiempo tenían que combatir contra los alemanes que atacaban constantemente sin miedo eran hombres sin miedo no sé por qué se volvieron así creo que porque Dios lo quiso no veía ningún cobarde en mi pelotón creo que todos eran hombres valientes que lo hicieron todo por nosotros y para ayudarnos siempre digo que hay que tener suerte y no estar solo entrenado para ello hay que tener suerte no todos la tienen lo que no sabía el old hickory es que su determinación al defender la colina 314 está dando al mando americano una increíble oportunidad para dar un devastador golpe a toda la maquinaria de guerra de hitler en europa falé grupo panzer de eberbach hitler furioso por los retrasos ordena al teniente general heinrich eberbach y a sus fuerzas situadas alrededor de caen que vayan a toda velocidad a morta con la única intención de avanzar hacia abrange general omar bradley cuartel general colombia en cuestión de horas el general omar bradley comandante de todas las fuerzas de tierra estadounidenses que están invadiendo alemania ha descubierto el plan de hitler por medio de mensajes interceptados y descodificados bradley declara que la estrategia de hitler ha sido la mayor metedura de pata que he oído en mi vida al concentrar hitler demasiadas fuerzas blindadas en el oeste se ha debilitado en el este era una debilidad que bradley podría aprovechar bradley ordenará a patón que se dirija al norte mientras que las fuerzas británicas de montgomery se dirigen hacia el sur en un esfuerzo por capturar los panzer que corren hacia morta es una oportunidad única de vencer a las fuerzas alemanas más poderosas en francia pero la clave del plan es la habilidad del old hickory de continuar retrasando las poderosas divisiones panzer en morta y sus alrededores durante el tiempo suficiente para que patón y montgomery se pongan en posición para asistir al old hickory que está en apuros en morta bradley pone rápidamente en marcha la 35ª división de infantería pero rápidamente se quedarán parados por una fuerte resistencia alemana de momento los hombres de la colina 314 siguen solos 10 de agosto del 44 pensé que nos quedaríamos allí para siempre todos los días nos decían que alguien vendría a rescatarnos pero nunca aparecieron y llegamos a un punto en que pensábamos que nunca nos rescatarían el old hickory se encontraba en medio de dos ejércitos que iban a chocar en una carrera por tomar el control de la región Hitler se da cuenta de que todo depende de morta para salvar su fugaz oportunidad de capturar y destruir a patón y empujar el frente americano hacia el mar tendrá que desatar un ataque de un increíble nivel de intensidad el primer año el primer año en el segundo año entre la superficie de la ciudad en el centro de la ciudad Reacciones sorprendentes. De lunes a viernes a partir de las 4, solo en Discovery Channel. Ahora tenemos a esta unidad de la Guardia Nacional, salvando al ejército entero. Un batallón que ha tenido que cargar con la responsabilidad de proteger al primer ejército. Batalla de Mofftown, quinto día. Durante 5 días, un pequeño grupo de soldados del Old Hickory, han estado protegiendo la colina 314, contra una fuerza de más de 12.000 soldados alemanes, apoyados por cerca de 200 tanques. Pero no tenían ni idea de que Hitler ha desplegado muchas más divisiones para reforzar la batalla y tomar la colina 314. El tercer ejército del general Patton y las fuerzas británicas de Montgomery se han puesto en marcha para atrapar a la división Panzer de Eberbach. Pero todo estará perdido si los hombres de la colina 314 no consiguen retener los soldados alemanes el tiempo suficiente para poder ponerse en posición. Los alemanes aparecieron con una bandera blanca en la colina donde estábamos nosotros y fueron a hablar con el capitán. Como era un ingenuo, pensé que se iban a rendir. Querían que nos rindiéramos. Y mi capitán, el comandante de la compañía, les dijo que se fueran al cuerno. Dijo que no nos íbamos a rendir hasta que gastásemos la última bala de nuestra munición y hasta que dejásemos la última bayoneta en sus sucias tripas. Eso fue lo que les dijo. Los hombres, aunque estaban gravemente heridos, le gritaron a Ralf que no se rindiera ante los alemanes. No se rinda. No se rinda. 11 de agosto del 44. El 11 de agosto, dos horas después del supuesto comienzo del asalto de los nazis, empiezan a llegar noticias desde el frente a Hitler. Los ambiciosos planes de Hitler para destruir las fuerzas americanas en Morton y sus alrededores no estaban funcionando. La puntilla la dio el propio general Eberbach cuando informó con nerviosismo a Hitler que no había logrado reunir los hombres y tanques suficientes para el asalto. Con unas fuerzas aéreas aliadas tan fuertes, los nazis temían quedar expuestos y ser completamente aniquilados. El deseo de Hitler de una batalla épica entre dos grandes ejércitos jamás se hará realidad. Hitler se ve obligado a retirar sus fuerzas de Morton. Había sido derrotado y fundamental para su derrota fue un pequeño grupo de jóvenes soldados de la Guardia Nacional que se negaron a rendirse. Habían ganado la batalla de Morton y habían mantenido la colina 314 bajo el control de los aliados. Bajamos por la colina y vimos todos los daños y la destrucción y todo lo que había detrás de nosotros, a kilómetros detrás de nosotros. Al bajar de esa colina todo estaba destruido a kilómetros detrás de nosotros. El Old Hickory había pagado un altísimo precio por su increíble resistencia con 300 soldados muertos, heridos o desaparecidos. Muchos de ellos acabaron apresados por los alemanes y no volvieron a sus hogares hasta 1945. Al detener las poderosas divisiones alemanas, la victoria en Morton dio a los aliados la oportunidad de liberar Francia y abrir el camino que les conducirá a Alemania. Pero lo más importante es que la batalla de Morton ha sido una derrota contundente para Hitler, quien había intentado aniquilarles en vano. Esta derrota será el comienzo de su caída. Estos soldados de a pie, unos jóvenes que no habían estado en el ejército durante mucho tiempo, que no eran soldados profesionales, se pusieron en el lugar, en un punto decisivo, en un momento clave de la guerra. Y tuvieron la oportunidad de demostrar su valía y demostraron ser tan efectivos, eficientes y valientes como cualquier otra tropa durante la guerra. Fue un triunfo personal para nosotros haber luchado, sobre todo, contra la primera división de blindados de las SS, que era la división de élite del ejército alemán, y haberlos derrotado. No soy ningún héroe. Simplemente estaba allí, eso es todo. Pero siempre he estado orgulloso de la trigésima división. Fue un buen grupo. Creo que todos eran hombres buenos, no había hombres malos allí. Cumplieron con su deber. Y eran como un hermano. Si perdías a uno de ellos, era como si perdieras a un hermano. Nunca se te borrará de la mente. Siempre lo tendrás en la cabeza. Se te ha quedado grabado en el cerebro. Nunca lo olvidas. Yo la llamo la colina de los valientes. Hola. No. 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 ...de América, está llevando su tercer ejército a toda velocidad hacia Orange, para atrapar a las tropas alemanas que huyen de Normandía. Pero Hitler cree que puede cambiar las tornas contra Patton y destruir simultáneamente el frente americano en Normandía. Hitler ha lanzado la Operación Lutig, una contraofensiva masiva de cuatro divisiones Panzer, que irán a toda velocidad a capturar al tercer ejército del general Patton y Navrange, y luego girar para empujar a los americanos en Normandía de vuelta al mar. Pero los nazis se han encontrado con un retraso inesperado en el pequeño pueblo de Morton, donde los testarudos soldados del Old Hickory se están defendiendo con uñas y dientes de las fuerzas alemanas. El pequeño pueblo francés de Morton se ha convertido en el punto de mira de la guerra en Francia. Los soldados de la trigésima división conocida como Paul Hickory están defendiendo el pueblo y la crucial colina 314. Con Morton rodeado, los observadores situados en la colina como Bob Weiss son ahora los únicos en contacto con el alto mando aliado. Con la radio en mano y una clara visión de los alrededores, Weiss es clave en la dirección del fuego de artillería de las unidades de alrededor contra las fuerzas alemanas situadas abajo. La colina 314 es crucial para ambos bandos. Todo lo que tiene que hacer Weiss es seguir con vida. Después de tres horas de combate intenso, las fuerzas alemanas arrebatan el pueblo de Morton al pequeño grupo de soldados que estaban luchando por defenderlo. Con Morton en manos de los alemanes, los 150 soldados americanos de la colina están completamente aislados y rodeados por dos divisiones panzer alemanas con 12.000 soldados de élite nazis. Con las fuerzas alemanas rastreando cada rincón de la colina para buscar una forma de atacar, los jóvenes del Old Hickory deben contenerlos y proteger sus vitales observadores. No sabíamos lo que pasaba. No nos dijeron nada salvo que estábamos rodeados. No teníamos ni idea de que esa colina era tan importante como parecía. Esta batalla en particular, y parar a los alemanes en ese lugar era probablemente el punto más crucial de toda la guerra. Estas vistas proporcionan una ventaja estratégica crucial para un observador de artillería que puede lanzar un fuego mortal de artillería contra todo invasor que se acerque. Lo que no saben los americanos es que esas carreteras serán clave para los planes de la contraofensiva de Hitler. Y lo que no sabe Hitler es que un pequeño grupo de audaces soldados controlan ahora la colina. Subimos por la colina en la tarde del 6 de agosto que caía en domingo. Era un día bonito y soleado. Hablé con uno de los chicos de la primera división y le pregunté ¿Qué pasa? Y me respondió Nada. Todo está tranquilo. Está tranquilo y en paz. Y pensé Bueno, esto será como un picnic. Y eso me dijo él también. Desde lo alto de esa colina teníamos una vista de 180 grados en la que podíamos ver toda la red de carreteras que teníamos frente a nosotros a unos 25 o 30 kilómetros de distancia. Quien controlara esa colina sería el vencedor de esa guerra. Nos atrincheramos. Incluso nos dieron una comida caliente y pensábamos que estábamos en el paraíso. La paz y tranquilidad durará poco. En apenas unas horas Moctin será el escenario de una de las batallas más duras de Francia. Cuartel general del 47º Cuerpo Panzer a 5 kilómetros de Moctin. El general Hans Fung comandante del 47º Cuerpo Panzer Alemán y de la Operación Lutig se está aproximando a Moctin. Su objetivo es atacar por sorpresa a los americanos. Pero con 12.000 soldados de infantería y 185 tanques siendo más de un tercio de estos últimos los maniobrables Mark V Panzer no están siendo precisamente silenciosos. Colina 314 23 horas Los hombres de la colina 314 pueden oír en la distancia los sonidos de las armas de fuego y el rugido de los tanques y más tarde para capturar los centros de transporte cruciales en Afranj. Por último procederán a capturar las tropas alemanas en fuga mientras se retiran de Normandía. La ferocidad del atrevido plan sacudirá a ambos bandos. Después de cinco semanas de combate encarnizado en los arrayanes de Normandía los jóvenes hombres del Old Hickory habían luchado desangrado y muerto junto con los demás soldados de los Estados Unidos. Habían pagado un precio muy alto pero se ganaron el respeto de todos los que habían visto su valentía y sacrificio en el campo de batalla. Las tropas americanas se prepararon para el ataque. Se esperaba que el siguiente bombardeo sería una campaña fácil que destruiría las defensas alemanas. 18 de julio del 44. La mayoría de los alemanes se retiraron. también podían oír los bombarderos porque también se podían oír horas antes de que llegaran. Sabían lo que les esperaba. El mal tiempo y la mala visibilidad han hecho que el mando de las fuerzas aéreas suspenda el bombardeo y que haga cambios de última hora en los planes de ataque. El caos que siguió les saldrá era como si estuviéramos en una película. Veíamos que todos esos aviones venían hacia nosotros, dejaban caer las bombas y disparaban las ametralladoras y todo eso. Y nosotros estábamos allí aplaudiéndoles y de repente dejaron caer esas bombas por las zonas del campo donde estábamos. no podíamos hacer nada. Saturaron toda la zona con bombas de más de 220 kilos. Un bombardeo alcanza el centésimo vigésimo regimiento de infantería, la unidad que tenía previsto encabezar el asalto de la trigésima división contra la defensa alemana. El centésimo vigésimo regimiento sufrió 150 bajas con más de 20 muertos. Había cuerpos a pedazos por todas partes por los impactos directos. Podíamos ver manos o pies asomándose y al desenterrarlos volvieron a respirar. No había visto a tanta gente muerta en toda mi vida. Fue traumático. Carretera de Senlo hacia Perrier 20 Far Daway informa de inmediato al comandante del regimiento el coronel David Birx por teléfono. Birx responde contundentemente defiendan el pueblo a toda costa. La batalla de Mortin acaba de empezar. Nos retiramos al otro lado de la cuesta para preparar nuestros morteros y esa mañana cuando salió el sol se desató el infierno. Mortin se convertirá en el epicentro de la guerra en Europa. El pequeño pueblo francés y la colina 314 son claves para el éxito del plan de contraofensiva de Hitler contra las tropas estadounidenses. Pero Hitler no espera encontrarse con una fuerza de combate en la cima de la colina 314 que estaba dispuesta a sacrificarlo todo con tal de ganar la batalla. En agosto de 1944 la guerra en Europa estaba empezando a volverse contra Adolf Hitler. Las fuerzas aliadas estaban avanzando a paso de gigante mientras sus fuerzas continúan retirándose de Normandía. Es consciente de que el general Patton a quien él considera como el general más grande de América está llevando su tercer ejército a toda velocidad hacia Orange para atrapar a las tropas alemanas que huyen de Normandía. Pero Hitler cree que puede cambiar las tornas contra Patton y destruir simultáneamente el frente americano en Normandía. Hitler ha lanzado la operación Lutig una contraofensiva masiva de cuatro divisiones Panzer que irán a toda velocidad a capturar al tercer ejército del general Patton y Navrange y luego girar para empujar a los americanos en Normandía de vuelta al mar. Pero los nazis se han encontrado con un retraso inesperado en el pequeño pueblo de Morton donde los testarudos soldados del Old Hickory se están defendiendo con uñas y dientes de las fuerzas alemanas. El pequeño pueblo francés de Morton se ha convertido en el punto de mira de la guerra en Francia. Los soldados de la trigésima división conocida como Paul Hickory están defendiendo el pueblo y la crucial colina 314. Con Morton rodeado los observadores situados en la colina como Bob Wise son ahora los únicos en contacto con él. Nos retiramos al otro lado de la cuesta para preparar nuestros morteros y esa mañana cuando salió el sol se desató el infierno. Morton se convertirá en el epicentro de la guerra en Europa. El pequeño pueblo francés y la colina 314 son claves para el éxito del plan de contraofensiva de Hitler contra las tropas estadounidenses. Pero Hitler no espera encontrarse con una fuerza de combate en la cima de la colina 314 que estaba dispuesta a sacrificarlo todo con tal de ganar la batalla. En agosto de 1944 la guerra en Europa estaba empezando a volverse contra Adolf Hitler. las fuerzas aliadas estaban avanzando a paso de gigante mientras sus fuerzas continúan retirándose de Normandía. Es consciente de que el general Patton a quien él considera como el general más grande de América está llevando su tercer ejército a toda velocidad hacia Orange para atrapar a las tropas alemanas que huyen de Normandía. Pero Hitler cree que puede cambiar las tornas contra Patton y destruir simultáneamente el frente americano en Normandía. Hitler ha lanzado la operación Lutig una contraofensiva masiva de cuatro divisiones Panzer que irán a toda velocidad a capturar al tercer ejército del general Patton y Navrange y luego girar para empujar a los americanos en Normandía de vuelta al mar. Pero los nazis se han encontrado con un retraso inesperado en el pequeño pueblo de Mortin donde los testarudos soldados del Old Hickory se están defendiendo con uñas y dientes de las fuerzas alemanas. El pequeño pueblo francés de Mortin se ha convertido en el punto de mira de la guerra en Francia. Los soldados de la trigésima división conocida como Old Hickory están defendiendo el pueblo y la crucial colina 314. con Mortin rodeado los observadores situados en la colina como Bob Weiss son ahora los únicos en contacto con el alto mando aliado. Con la radio en mano y una clara visión de los alrededores Weiss es clave en la dirección del fuego de artillería de las unidades de alrededor contra las fuerzas alemanas situadas abajo. del bombardeo y que haga cambios de última hora en los planes de ataque. El caos que siguió les saldrá muy caro. Era como si estuviéramos en una película. Veíamos que todos esos aviones venían hacia nosotros dejaban caer las bombas y disparaban las ametralladoras y todo eso y nosotros estábamos allí aplaudiéndoles y de repente dejaron caer esas bombas por las zonas del campo donde estábamos. No podíamos hacer nada. Saturaron toda la zona con bombas de más de 220 kilos. Un bombardeo alcanza el centésimo vigésimo regimiento de infantería la unidad que tenía previsto encabezar el asalto de la trigésima división contra la defensa alemana. El centésimo vigésimo regimiento sufrió 150 bajas con más de 20 muertos. Había cuerpos a pedazos por todas partes por los impactos directos. Podíamos ver manos o pies asomándose y al desenterrarlos volvieron a respirar. No había visto a tanta gente muerta en toda mi vida. Fue traumático. Carretera de Senlo hacia Perrier 25 de julio del 44. Al día siguiente el tiempo mejoró así que volvieron a bombardear. Esta vez el bombardeo empezó a la perfección. Bombardearon donde se suponía todo iba bien. El problema fue que el viento que soplaba desde el sur se llevó el humo gradualmente hacia el norte hacia las tropas americanas y los bombarderos que vinieron después dejaron caer las bombas en la nube de humo y los del 120 volvieron a ser alcanzados. y yo estaba de pie mirándolo todo estaba petrificado no sabía qué hacer y alguien gritó a cubierto y cuando me puse a cubierto cuando todos nos pusimos a cubierto esas bombas cayeron a tierra y todas explotaron a nuestro alrededor. Nos bombardearon dos días seguidos y perdimos a muchos amigos a los que considerabas como hermanos sabíamos que no podíamos detenernos la guerra no había terminado teníamos muchas cosas que hacer y tan solo rezamos a Dios para sobrevivir de forma trágica esta vez murieron 111 soldados americanos el desembarco aliado en Normandía en el día de fue un rotundo éxito pero más allá de las playas fue una lucha desalentadora el Old Hickory que había sufrido bajas en el anterior ataque se había unido ahora a la batalla para repeler las destrozadas líneas de defensa alemanas que huían de Normandía de la batalla y el brazo de los Estados Unidos de Comunidad, puede llegar el gran drive que llevará a los armados de París. Por ahora, habrá muchos batallos entre los armados de la compañía de Comunidad. Pero General Bernard Montgomery ha sido un gran partido Se han ido a la defensa de los armados de Comunidad. ...y a los Estados Unidos. guarida del lobo rastenburg polonia 20 de julio del 44 después de la victoria aliada en normandía el tercer ejército de pato en marcha hacia branch en un esfuerzo por capturar a las fuerzas de hitler que huyen hitler debe parar el avance de los estados unidos y revela su propio plan de una contra ofensiva masiva así inicia la operación lutig alineando un total de seis divisiones panzer y granaderos panzer apoyados por cientos de aviones de combate y 12.000 soldados su intención era atravesar las líneas aliadas en un esfuerzo por cortar la carretera de la costa bloquear la línea de suministros de pato y aislar su tercer ejército para destruir en medio de la batalla se sitúa un pequeño y casi desconocido pueblo francés que lo cambiaría todo morta así comienza una de las batallas más épicas de la segunda guerra mundial en la que dos de los ejércitos más poderosos del mundo luchan para atraparse y matarse mutuamente hitler declara esta será la batalla más decisiva de toda la guerra apenas podía imaginar que alguien o algo detendría a su poderoso gigante de 6 y 2 de agosto del 44 los jóvenes que pronto plantarán cara a las tropas de hitler han estado luchando sin parar durante 49 días así que el ejército les concede un permiso de tres días para que los exhaustos hombres descansen se relajen y reorganicen sus destrozados efectivos esperábamos una semana de descanso y recuperación habíamos perdido muchas tropas y en aquel entonces estábamos agotados aprovecharíamos la oportunidad para darnos una ducha cortarnos el pelo y escribir a nuestros familiares nos dieron ropa nueva comida de mejor calidad y cantidad y la oportunidad de descanso y las americanas incluyendo la tejésima romper las líneas enemigas sorprendiendo así a las debilitadas tropas alemanas inundando el campo francés de tropas americanas al mismo tiempo las fuerzas de patón descenderán rápidamente hacia el sur y se abrirán camino por el territorio ocupado por los alemanes en un esfuerzo por ocupar los puertos de bretaña y más tarde para capturar los centros de transporte cruciales en la france por último procederán a capturar las tropas alemanas en fuga mientras se retiran de normandía la ferocidad del atrevido plan sacudirá a ambos bandos después de cinco semanas de combate encarnizado en los arrayanes de normandía los jóvenes hombres del old hickory habían luchado desangrado y muerto junto con los demás soldados de los eeuu habían pagado un precio muy alto pero se ganaron el respeto de todos los que habían visto su valentía y sacrificio en el campo de batalla las tropas americanas se prepararon para el ataque se esperaba que el siguiente bombardeo sería una campaña fácil que destruiría las defensas alemanas 18 de julio del 44 la mayoría de los alemanes se retiraron también podían oír los bombarderos porque también se podían oír horas antes de que llegaran sabían lo que les esperaba el mal tiempo y la mala visibilidad han hecho que el mando de las fuerzas aéreas suspenda el bombardeo y que haga cambios de última hora en los planes de ataque el caos que siguió les saldrá muy caro era como si estuviéramos en una película veíamos que todos esos aviones venían hacia nosotros dejaban caer las bombas y disparaban las ametralladoras y todo eso y nosotros estábamos allí aplaudiéndoles y de repente dejaron caer esas bombas por las zonas del campo donde estábamos no podíamos hacer nada saturaron toda la zona con bombas de más de 220 kilos un bombardeo alcanza el centésimo vigésimo regimiento de infantería la unidad que tenía previsto encabezar el asalto de la trigésima división contra la defensa alemana el centésimo vigésimo regimiento sufrió 150 bajas con más de 20 muertos había cuerpos a pedazos por todas partes por los impactos directos el tercer ejército del general Patton y las fuerzas británicas de Montgomery se han puesto en marcha para atrapar a la división panzer de Everbach pero todo estará perdido si los hombres de la colina 314 no consiguen retener los soldados alemanes el tiempo suficiente para poder ponerse en posición los alemanes aparecieron con una bandera blanca en la colina donde estábamos nosotros y fueron a hablar con el capitán como era un ingenuo pensé que se iban a rendir querían que nos rindiéramos y mi capitán el comandante de la compañía les dijo que se fueran al cuerno dijo que no nos íbamos a rendir hasta que gastásemos la última bala de nuestra munición y hasta que dejásemos la última bayoneta en sus sucias tripas eso fue lo que les dijo los hombres aunque estaban gravemente heridos le gritaron a ralph que no se rindiera ante los alemanes no se rinda no se rinda 11 de agosto del 44 el 11 de agosto dos horas después del supuesto comienzo del asalto de los nazis empiezan a llegar noticias desde el frente a hitler los ambiciosos planes de hitler para destruir las fuerzas americanas en morton y sus alrededores no estaban funcionando la puntilla la dio el propio general eberbach cuando informó con nerviosismo a hitler que no había logrado reunir los hombres y tanques suficientes para el asalto con unas fuerzas aéreas aliadas tan fuertes los nazis temían quedar expuestos y ser completamente aniquilados el deseo de hitler de una batalla épica entre dos grandes ejércitos jamás se hará realidad hitler se ve obligado a retirar sus fuerzas de morton había sido derrotado y fundamental para su derrota fue un pequeño grupo de jóvenes soldados de la guardia nacional que se negaron a rendirse habían ganado la batalla de morton y habían mantenido la colina 314 bajo el control de los aliados bajando al mando americano una increíble oportunidad para dar un devastador golpe a toda la maquinaria de guerra de hitler en europa falle grupo panzer de eberbach hitler furioso por los retrasos ordena al teniente general heinrich eberbach y a sus fuerzas situadas alrededor de caen que vayan a toda velocidad a morton con la única intención de avanzar hacia abrange general omar bradley cuartel general colombiano en cuestión de horas el general omar bradley comandante de todas las fuerzas de tierra estadounidenses que están invadiendo alemania ha descubierto el plan de hitler por medio de mensajes interceptados y descodificados bradley declara que la estrategia de hitler ha sido la mayor metedura de pata que he oído en mi vida al concentrar hitler demasiadas fuerzas blindadas en el oeste se ha debilitado en el este era una debilidad que bradley podría aprovechar bradley ordenará a paton que se dirija al norte mientras que las fuerzas británicas de montgomery se dirigen hacia el sur en un esfuerzo por capturar los panzer que corren hacia morton es una oportunidad única de vencer a las fuerzas alemanas más poderosas en francia pero la clave del plan es la habilidad del old hickory de continuar retrasando las poderosas divisiones panzer en morton y sus alrededores durante el tiempo suficiente para que paton y montgomery se pongan en posición para asistir al old hickory que está en apuros en morton bradley pone rápidamente en marcha la 35ª división de infantería pero rápidamente se quedarán parados por una fuerte resistencia alemana de momento los hombres de la colina 314 siguen solos 10 de agosto del 44 pensé que nos quedaríamos allí para siempre todos los días nos decían que alguien vendría a rescatarnos pero nunca aparecieron y llegamos a un punto en que pensábamos que nunca nos rescatarían el old hickory se encontraba en medio de dos ejércitos que iban a chocar en una carrera por tomar el control de la región hitler se da cuenta de que todo depende de morton para salvar su fugaz oportunidad de capturar y destruir a paton y empujar el frente americano hacia el mar tendrá que desatar un ataque de un increíble nivel de intensidad en el sitio